Lo que tú realmente necesitas es el abrazo de Dios que pueda sanar todo, que pueda curar todo Cierra tus ojos, levanta tus manos, vamos iglesia de Cristo Cierra tus ojos, hoy pueda levantar tus manos y decirle papá Y papá, y padre, tú conoces mi corazón, conoces mi corazón Déjame contarte todo lo que guardo aquí en el corazón Déjame echarme a tus brazos y llorar allí Quiero descansar en tus brazos Quiero contarte lo que no puedo contarle a nadie Quiero desahogarme en tu presencia Padre Levanta tu voz y dile Padre, tú estás aquí, yo lo sé Escucha mi oración Dile papá Y padre Escucha mi oración Te quiero contar Te quiero contar Te quiero contar Lo que guardo en mi corazón Lo que nadie puede saber Y que nadie Y que nadie Más que tú lo conoce Nada te puedo esconder Vamos Dile papá, aquí estoy, me conoces Y nada te puedo esconder Y nada te puedo esconder Y nada te puedo esconder Porque tú me conoces Dile aquí estoy señora, me conoces tal como soy Y nada te puedo esconder Y nada te puedo esconder Y nada te puedo esconder Porque tú me conoces Tú puedes aparentarle muchas cosas a tu padre, a tu madre, a tus amigos Puedes aparentarle muchas cosas a tu pastor Pero lo que no puedes esconder es a los ojos de Dios Tal vez hay cosas que habas guardado en tu corazón Cosas que nadie quiere que se entere Hoy puedes decirle papá Estoy llevando esta carga Estoy llevando este peso por mucho tiempo Ya no quiero, ya no quiero Quiero que me ayudes Nada te puedo esconder Señor Y nada te puedo esconder Vamos dile Señor Y nada te puedo esconder Y nada te puedo esconder Porque tú me conoces Porque tú me conoces Yo quiero que usted le diga de todo a su corazón Y le diga de todo con todas sus fuerzas Y nada te puedo esconder Y nada te puedo esconder Y nada te puedo esconder Porque tú me conoces Porque tú me conoces Y nada te puedo esconder Porque tú me conoces Señor Porque tú me conoces Y nada te puedo esconder